Imaginado despacio Al ver enlazado tu nombre anillo en un mismo corazón He anotado en tus labios de pronto un milagro Permita que el sueño se acabe aquí Es que valor nos ha traído este lugar En el que ya no puedo estar si tú no estás en mí Nada me hace falta Solo una mirada Que me haga entender que es lo que sigo haciendo aquí sin ti Solo una palabra que salga desde el alma Y que la fuerza del destino te una a ti de nuevo a mí Es que no ha sido tan fácil Quererte en silencio Vivir desde un miedo Por no saber Si es verdad que algún día Cuando el tiempo se rinda La paz de una noche Nos verá crecer Es que dolor nos ha traído este lugar En el que ya no puedo estar si tú no estás en mí Nada me hace falta Solo una mirada Que me haga entender que es lo que sigo haciendo aquí sin ti Solo una palabra Que salga desde el alma Que salga desde el alma Y que la fuerza del destino Te una a ti de nuevo a mí Por amor Y que ahora es el mismo amor El que se encargue Y que se encargue de nuevamente Juntame hasta el cielo Más lejano y más azul Por amor Solo un amor Solo un amor Solo un amor Que salga desde el alma Que salga desde el alma Y que no puede afectar el destino Te una a ti Lo small Kiere de nuevamente Yo dormí por amor Por amor